Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión creo que es el primer video que hago de Mundo de Batalla, así que quédate Y vamos a empezar con el video de hoy, tenemos dos días, estoy haciendo una hora antes de reinicio diario, empezó ayer Así que vamos a entrar a el de Doctor Strange, vamos a hacer las 5 en cada parte y después vamos a mostrar los cromos que me lo pidieron en la caja de comentarios Si quieres pedir algo, déjalo ahí, aquí vemos la recompensa máxima, serían 400 y estos son los detalles, según el rango o la clasificación o el porcentaje que lleguemos Yo siempre por lo general llego al 10% o 29%, a veces muy raro al 9%, que tiene que ser menos de 9% Así que vamos a intentar hacer o ganar esto, tenemos solamente personajes de clase varón y detonación No, no, clase varón nada más y piden a Doctor Strange Vamos a usar... Creo que va a ser la primera, es fácil siempre, así que... Vamos a poner... Quicksilio de final Y aquí vemos si obviamente es fácil y nos piden estos materiales Que... Obviamente se consiguen en el modo historia Bueno, algunos no saben Pero... Se consiguen en las misiones de modo historia Desde el capítulo 1 al 13 No olviden de suscribirse, ponerle like y comentar que les parecen los videos Bueno, siempre los videos de Marvel Future Fight tienen mucho apoyo Así que... Muchas gracias por eso Porque he subido... Estoy subiendo a la saga de Tierra de Sombras La Tierra Media Sombras de Mordo, quiero decir Y bueno... El video tuvo 3 días Tuvo 22 visitas Y ayer subí el video y en menos de un día Ya tuvo 122 visitas Así que... Vamos a empezar, obviamente está en automático Muy fácil Después cuando se complican las batallas Ahí si le voy a hacer... Voy a manejar manual de momento Ahí tenemos la victoria En segundos Y podemos obtener oro Que obviamente la recompensa Al finalizar los... Las horas o los días que nos pongan Creo que son dos horas... Eh... dos días y... Horas Bueno, aquí tenemos otro team Vamos a cambiar... Vamos a poner el más fuerte Vamos a sacar Buki Buki es fuerte Pero vamos a poner a alguien que... Eh... ¿Va a quién? ¿Quién? 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 Vamos a poner a... Wolverine Wolverine, Wolverine y aca atrás vamos a poner a... Porque esto va a potenciar todo el equipo Eso se puede solamente héroes Vamos a dejar estos tres a ver si podemos ganar. También acuérdate en la descripción, están las redes sociales, grupo de facebook, fanpage de facebook, twitter, también está la página de gobleplus, acuérdate de seguirme, así podemos verificar el canal, ya van 200 seguidores, tengo que llegar a los 1000. Con Topolo, es todo posible. Ahí vemos las batallas, listo, 2 de 5, nos van a dar estos 3 días, ahora en el reinicio diario, es un 54, 53 minutos y segundos, nos van a dar nuevamente 10 batallas, que podemos hacer las 10 para obtener las piedras enorme del caos o las de la antimateria. Aquí tenemos otro team, cuestión de segundos. En si el Doctor Strange es muy débil, digamos, si no puede por ejemplo Angel que tiene evitar las mermas, lo baja muy fácilmente, porque tiene muy baja la defensa. Pero también tiene muy alto el ataque, pero no lo suficiente para superar a los, por ejemplo, que es muy desplacable. No tiene daño de secuencia. Aquí vemos aquí. Bueno, son todos héroes, así que bueno, pero van a potenciar ellos dos. Podemos ponerlo para que se regenere un poquito más. Cambiando a él, y poniendo a Groot. Ya de por sí, ellos tres, ellos dos, por lo menos se reheneran como los dioses. Ahora vamos a la cuarta batalla. Estamos usando el traje de Doctor Strange de Infinity War, que estuvo en descuento a 300 cristales en su lanzamiento de la actualización 4.1.1, creo, si no me equivoco, y ahora, bueno, se lanzaron algunos artes conceptuales de los nuevos trajes para avispa. No sé si habrá un nuevo traje para Atman, pero sí habrá un nuevo villano que será Fantasma, Ghost. Y también un traje para Hombre Gigante, Jampin, como Ultron. La verdad que no leo mucho, no soy de leer muchos cómics, pero me gusta averiguar y si es Jampin. Estuve viendo, no es Ultron, no es un nuevo traje para Ultron. Ya se lo merecía Hombre Gigante, que le dieron un traje. Así que merecido para él. Ya lo tengo a... Creo que no lo tengo a Tier 2, pero lo tengo ya para subir, o sea, tengo el equipo 4x20. Acuérdense que al final del video voy a estar mostrando los que vamos. Un saludo para todos los que están viendo el video. Y los invito a quedarse hasta el final. Me falta un poquito. Listo. Creo que se suene 5, no me confundo. Listo. Tenemos 10.000. Después en el buzón. Ahí vamos a cobrar. Vamos a ir a la batalla y probar el traje nuevamente. Porque ya lo usamos ayer. Así que te invito a pasarte, que va a estar saliendo al final del video. Va a estar saliendo la otra y van a salir los videos. Aquí piden... Ah, son las mujeres. Aquí vamos a usar a ellas. Yo pienso que ellas son las más poderosas que tengo. Sí. Creo que son ellas. Así que vamos a variar aquí. Vamos a poner ahí. Vamos a dejar a esto por las dudas, pero creo que no van a poder. Aquí tenemos la entrada. Tiene el nivel 61. Mira, 66. Y vamos a empezar. Tiene el traje de Infinity War. De Próxima Medianoche o Próxima Midnight. También tenemos en el grupo de Facebook. Se publican muchas... Muchas noticias. Memes. Jeje. Y muchas cosas más. Así que te invito a unirte. Para que la pases bien. Y nos conozcamos. Vamos a empezar. La verdad es que es muy poderosa Bruja Carlata. La tengo con un CPT. De... De... De poder. Con el azulcito. Por si no se ubican. Que aumenten los ataques. Dependiendo de... Como lo tengan... Eh... Lo hayan combinado. Llega creo que hasta 30 y pico. Aquí podemos cambiar por ejemplo. Cuando vean que ya son muy poderosos. Pueden cambiarlo. Pero yo bueno. Me voy a arriesgar. Y voy a seguir luchando. Tal cual está. No voy a cambiar nada. Porque... A veces si lo hago cuando no grabo. Creo que en el primer video. Así que siempre lo hice. Pero ahora para que vean el poder de Bruja Escalata. Que se puede bajar cualquier cosa. A menos que me toque... Bueno no. Creo que con el equipo que tengo. No tengo que tener miedo a nadie. Así que. Así que. Mira me bajé a Fenix. En segundos. Se bajaron a Satana. Y Sharon Rogers. Se bajó. Está mítico el traje ese. Pero faltan las opciones con los trajes adicionales. También los invito a la alianza. Kingdom Layos. También lo está pasando al final. Por si quieren unirse. La verdad que son... Si puedes hacer dos millones. Y ayudar en conquista. Y tener muchos tier. Sería excelente. Pero si recién estás empezando. Y... Quieres... Crecer. Te invito también a Mellons. Y también obviamente. Te invito a pasarte por el canal. Hay muchos videos. Desde los tiempos de Marvel Avengers Alliance. Que estoy subiendo videos. Llevan a ser dos años. Tres con este. Desde que estoy en Youtube. Un poquito más. Porque tuve otros canales. Que no funcionaron. Y porque no sabía como eran las normas. Pero bueno. Ahora. Estamos bien. Y ya van a ser creo que más de cinco años que estamos. Esperemos que algún día podamos llegar a los... Al millón de suscriptores. O a los cien mil. O a los diez mil. O lo que venga. Para dar más contenido. Porque al tener más suscriptores. Tenemos visitas. Al tener más visitas. Tenemos más ganancias. Y al tener más ganancias. Podemos mejorar. La PC. Comprar una cámara. Y tener mucho más. Contenido. Porque teniendo una consola. Podría subir. Por ejemplo. Juegos. Un gran fanático. De los juegos. 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 multimodos. Pesos. Y por ahora. No tengo todavía ese capital. Pero próximamente. Si ustedes. Apoyan el canal. Y bueno. Ahí van a ver el botón. De donación. Al final del video. Al final de la descripción. Quiero decir. y también en el comentario que va a estar fijado podrán apoyar el canal donando un dólar, dos dólares, centavos de dólar, no sé, lo que puedan para que el canal siga creciendo todo lo que se gane con el canal va destinado al canal, así que a menos que haya alguna urgencia y tenga que usar por otra cosa pero todavía tengo ahorrada en Paypal unos 70 dólares, ahí bueno, hicimos las 5 batallas estamos en el puesto en el rango 34% y vamos a obtener esto, por ahora todavía faltan dos 10 más, 60 piedras naran del caos y vamos a mostrar los cromos para hacer el video un poco no tan largo un poco, un poco largo va a ser pero no tanto como en los videos ahí vemos las recompensas así dejo de hablar un poco voy a hacer las 5 batallas en ambas los invito a la alianza ya les voy a mostrar los cromos kingdom lallos, así como está tenemos varios puestos tenemos 15 puestos todo el tiempo la gente está entrando como ven hay gente de todo nivel hay gente obviamente que está hace mucho tiempo desde el principio de la alianza y otros que se han ido y vuelto así que un saludo a todos ellos que están ahí que van saliendo ahora y ahora vamos a los cromos que nos pidieron estos son los cromos que tengo y vamos a decir la ubicación obviamente la ubicación de este cromo se puede obtener en las cajas que nos dan en Shadowland en varios pisos ustedes se van a dar cuenta y elijan siempre ir por el piso donde den cromos dan cromos excepcionales heroicos legendarios nunca dan míticos pero bueno si dan cromos así que Civil War número 4 recomendado por todas estas opciones fijas todos los ataques y defensa física defensa física no es tan bueno pero bueno opción aleatoria ataque físico todas las defensas y ataque de energía eso es lo que hace bueno el cromo ya que nos ayuda bueno aquí el Loki agente de Asgard se puede obtener en su derecha dimensional Black Panther se puede obtener en el comprando el paquete que ahora voy a mostrar vamos a ir haciendo uno por uno entramos batería legendaria compran el paquete este de extrema y podemos obtener el cromo aquí aquí va tiene que tener obviamente el uniforme mítico pero es fácil es fácil farmear sus biometrías y con las biometrías de 240 si no me equivoco o 245 de Shadowland de tierras de sombras prácticamente suben rapidísimo bueno ahí tenemos el primer cromo premium después tenemos estos el Loki y el número 1 y el número 2 lo podemos obtener en el paquete comprando el paquete de Thor Ragnarok bueno dice normal o no completando el traje a Mítico porque todavía no sabían como de no había compra de paquetes este fue el primer aquí si subimos a Mítico a Thor y si subimos al traje de Loki a Mítico obtenemos estos dos cromos y estos serían los efectos totales de los cómics que tengo me falta subir un poco más los ataques e ignorar defensa creo que estoy bien con ignorar defensa tengo que seguir completando las colecciones de cromos ya tengo estas estas pocas ayer completé la de hombre hormiga y la avispa y la próxima y la próxima es índice crítico y estoy haciéndole de ataque a energía así que la de agente de share después bueno de ignorar defensa creo que es muy difícil conseguir todos los ataques miren todos premios en estos cromos así que bueno eso ha sido todo el video por ahora espero que les haya gustado y nos vemos en otro video chau chau bendiciones chau 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 ¡Gracias!